Buah, qué pisa en el colegio, me tengo que levantar súper pronto, encima tengo que caminar hacia el colegio, hace frío, llueve y a veces las clases son muy aburridas, no me gusta para nada. En África muchos niños ni pueden ir al colegio o el camino a este es lluvioso y tienen que ir por la jungla. Para llegar a las instalaciones penosas, en las que hay demasiado poco material, unas sillas muy rotas y con suerte una pequeña pizarra aunque está sin tizas. Para llegar al colegio van por caminos con terrenos lluviosos, por la jungla y por puentes rotos y se demora más de dos horas en llegar. Valora lo que tienes y no te quejes, has nacido en España, un país de la Unión Europea con acceso a sanidad y educación, aunque también podrás haber nacido en Zimbabue, un país en peores circunstancias que el nuestro.